Hola, bienvenidos al taller de vacaciones Diviértete con el Museo desde casa, proyecto del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino. Dentro de la programación de concertación cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Mi nombre es Luz Helena Sosa, su tallerista y María Rosa Gámez, nuestra intérprete, ya que este año contaremos con la asistencia de un grupo de niños con limitaciones auditivas. Para el día de hoy, la actividad del día número 7, tenemos los Guardianes de la Tierra. Ya habíamos hablado en la actividad de Cuido la Vida, cómo es importante cuidar toda esta naturaleza que nos rodea. Te quiero contar que en la Quinta de San Pedro Alejandrino es constante ver los animales, los pajaritos, las iguanas y son guardianes. Son animales que cuidan el medio ambiente y nosotros también debemos ser guardianes que cuidan nuestra tierra. Así que para esta actividad vamos a usar un material reciclable y es un tubo de papel, el cual normalmente botamos a la basura, pero podemos reutilizarlo y sacar una bonita manualidad y un animalito que nos permita recordar que tenemos un compromiso con el medio ambiente. Cuando tengamos nuestro rollo de papel, vamos a darle unas formas. Aquí ya tenemos un primer amiguito, que es un zapito. Y ahora te voy a enseñar cómo hacer una vaquita. Para ello necesitas entonces el rollo de tu papel, necesitas cartulina o pintura, necesitas tu pincel y un marcador para hacer las decoraciones. Teniendo tus materiales ya a la mano, vamos a empezar. Necesitas entonces poder cubrir o pintar tu rollo de papel del color que lo desees. Si vas a hacer la vaquita, necesitas hacerlo de color blanco. Puedes pintarlo de blanco o como yo hice, con una cartulina, lo recorté y lo pegué en este rollo. O lo puedes pintar de verde para hacer tu amigo la ranita. Cuando ya tengamos entonces nuestra cobertura blanca, ya sea con pintura o con cartulina, tendríamos una figura así. Para hacer la vaquita, debemos hacer un doblez en la parte superior. Aquí vamos a doblar hacia adelante la mitad y vamos a tomar la segunda mitad y doblamos hacia adelante, dando esta forma curva para la cabecita de nuestra vaca. Cuando ya tengamos esa forma, entonces vamos a usar nuestro pincel para poder hacer de un rojo o de un color piel muy suave un círculo que nos va a permitir darle la forma a la nariz de nuestra vaca. Entonces, con un poquito de agua y solo un poquito de rojo, voy a darle la forma circular que nos permitirá ver la nariz. Mientras se seca, recuerda que debemos esperar un tiempito. Voy a ir haciendo esas manchitas negras que son muy características de la vaca. Entonces, vamos a hacer con nuestro marcador. No tienen que ser de una forma específica. Entre más raras y distorsionadas sean las manchas, mucho mejor. Una por acá. Debemos rellenarla. Otra por aquí. Por acá otra. Y así vas haciendo las manchas de tu vaca. Cuando ya las tengas, puedes hacer por acá atrás también. Las rellenamos. Cuando ya las tengas, vamos a hacer los ojitos en la parte superior. Yo suelo tomar la parte delgada del marcador, hacer la forma circular del ojito. El segundo. Luego, la parte interna. Y la pupila. Y ahora sí, los dos circulitos de la nariz de nuestra vaquita. Acá tenemos nuestra vaquita. Y si quieres hacer el sapito, es muy similar. Lo cubres de verde con unos pedacitos de cartulina, haces las paticas y las manitos y las pegas. Y con otros extras, haces los ojos. Así tenemos dos guardianes de la tierra. Puedes hacer los que desees. Incluso, ¿qué tal si les buscamos una utilidad? Nos pueden servir de portalápices para poder decorar nuestro escritorio. Entonces, eso sería la actividad por el día de hoy. Te espero mañana. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina